Saludos a todos los que se encuentran allá, que nos ponen de aquí. Saludos desde aquí, el Emilio Ángel Adolfo y los señores que nos acompañan allá a Nueva York, a todos los lugares que se encuentran en los estados sonidos. Vamos con esto que dice... Amor, pico, porque pido que amo más ni me hagas a ver. Dime si ya no me quieres para no debierta ver. Dime si estás enocada por lo que antes no se dio. No seas ingrata conmigo, en juntos no quiero yo. Ya se haya que la llevan, ya se la hagan a Nueva. Si hay no hay un que la llevan, hasta la 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 la. Es delgada y chaparrita, fuerte frito a la leca. Gire mi sombrero al aire, ni el aire el que lo llevó. Un pie con tu mar se paga, como a mí me sufririó. No seas ingrata conmigo, en juntos no quiero yo. No seas ingrata conmigo, en juntos no quiero yo. Y no eres ingrata conmigo, en juntos no quiero yo. Y ya te vayas en la nieva, hasta la 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 la. Ya no hay la lluvia en la lluvia Hasta la lluvia en la lluvia